Bueno, realmente la iniciativa la toma de la Junta de Acción Comunal de parte de su presidente aquí presente a raíz realmente de lo que ocurrió la semana pasada cuando tristemente en el sector de la cancha de fútbol hubo un tiroteo, una balacera realmente estruendosa y hubieron dos jóvenes asesinados y otro herido y eso nos revivió como en el pasado, esa situación que vivimos nosotros desafortunados en nuestro barrio y ahí nos pusimos a pensar de que cuántos jóvenes asesinan, dónde están las familias de esos jóvenes que quedan tirados en las vías, en las carreteras o en cualquier sector, dónde están, mueren y ya, qué pasa vamos a ver entonces las causas de eso, las causas que están llevando a que los jóvenes sean consumidores estén delinquiendo, estén en bandas, estén en pandillas vamos entre todos a ver de dónde es la causa de eso, cuáles son los factores que llevan a que todo eso junto genere esta inseguridad que estamos viviendo gracias por ver el video gracias por ver el video